Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablaros de un tema que me habéis propuesto un montón de veces en los Q&A y de los viernes en Instagram y que hoy quiero solventar. ¿Cómo trabajar en Bruselas? Cuando hablamos de Bruselas nos referimos en general a las instituciones de la Unión Europea que tienen su sede aquí, en esta ciudad, como la Comisión, el Consejo o el propio Parlamento Europeo. Pero en la burbuja bruselense están representadas otras organizaciones internacionales, como la OTAN, las representaciones permanentes de los Estados miembros o las embajadas de medio mundo. Y también tienen sus oficinas aquí grandes empresas, lobbies, sindicatos, think tanks, fundaciones y cientos de organizaciones grandes, medianas y pequeñas que tratan de influir en la toma de decisiones europeas. Y además que algún día se pueden convertir en vuestro nuevo puesto de trabajo. Así que hoy voy a intentar ayudaros a navegar en el complejo mercado laboral de Bruselas y sobre todo conseguir el trabajo de vuestros sueños. Así que, dentro, vídeo. El primer paso. El primer paso es fundamental, es identificar qué trabajo es ese. Y para eso, lo primero que os tenéis que preguntar es ¿qué es lo que de verdad me apasiona? ¿Dónde me gustaría estar trabajando dentro de tres años o de cinco o quizás dentro de diez? A lo mejor os apasiona la política internacional y os gustaría trabajar en el servicio de acción exterior. O es el euro, el mercado único y el derecho europeo y queréis trabajar en un despacho de abogados o una institución financiera. O puede ser el periodismo y soñáis con ser corresponsales de asuntos europeos aquí en Bruselas. O igual queréis contribuir a la defensa de los derechos desde una ONG. Así que, una vez que tengáis una idea de dónde os gustaría trabajar, lo mejor es que busquéis qué perfiles suelen demandarse para esos puestos. Por ejemplo, revisando ofertas en los principales portales de búsqueda de empleo aquí en Bruselas o buscando perfiles de gente que ya tienen esos empleos para ver qué trayectoria han seguido para llegar a ese sitio. Los portales más utilizados en Bruselas son LinkedIn, Euroactive o Eurobrussels y os lo he dejado aquí, abajo, en los links que ya estáis viendo. Así que también os animo incluso a que contactéis con gente que tenga ese trabajo que os gustaría realizar y que le pidáis consejos sobre cómo llegar hasta donde ellos han llegado. Seguro que no les importa, lo más mínimo, compartir consejos con vosotros e incluso ofrecerse a mentorizaros. Una vez que habéis decidido a quién le queréis quitar el trabajo, es el momento de construir el currículum que os permitirá lograrlo. En ese punto os quiero dar un consejo que os valdrá tanto para vuestra carrera profesional como también para la vida en general. No hay que llegar el primero, no se trata de llegar deprisa corriendo el primero, pero lo importante es saber llegar, eso es lo importante. El mercado laboral no tiene prisa. Y es mucho más importante que aprovechéis vuestro periodo de estudios para adquirir competencias que os sirvan además para llegar a donde queréis llegar más tarde. Terminar la carrera en cuatro años con una media sobresaliente es estupendo y tenéis que dar el máximo a vosotros mismos y sobre todo aprovechar la oportunidad que tenéis ahora mismo de estudiar. Pero las notas no son todos, no solamente es sacar una grandísima nota, las notas son una parte del currículum y por sí solas no reflejan todo vuestro talento y sobre todo vuestro potencial. Los idiomas, por ejemplo, eso sí que es fundamental. El inglés. El inglés es el idioma del día a día de la burbuja bruselense. Y en mi vídeo anterior os di unos tips sobre cómo mejorar vuestro nivel. Pero no os limitéis solo a uno. Cuantos más idiomas dominéis, mejor posicionados estaréis en la hora o a la hora de buscar un trabajo en Bruselas. Así que sé que empezar de cero es complicado en una nueva lengua y puede dar los respetos, pero no penséis en que hoy vais a tener una uno, sino en lo útil que os puede resultar tener un B2 dentro de tres años. Después del inglés, el francés es el idioma más utilizado aquí en Bruselas y es frecuente que en las ofertas de empleo se exijan por lo menos un nivel intermedio. Así que os animo encarecidamente a que le deis una oportunidad. Y no solo el francés. Otros idiomas como el alemán o el italiano también os pueden permitir destacaros en un proceso de selección. Incluso idiomas menos frecuentes como el árabe o el ruso pueden ser un activo muy valioso para vosotros. Pero también os quiero decir que no os limitéis solo a los idiomas. La universidad. Las universidades ofertan muchas otras actividades y cursos que os pueden resultar muy útiles a la hora de buscar trabajo. Los clubes de debate, por ejemplo, os ayudarán muchísimo a mejorar vuestra oratoria. Y también a saber estructurar un discurso que os puede permitir viajar por España y conocer a otros jóvenes con intereses similares a los vuestros con los que quizás podéis coincidir un día futuro en Bruselas. Pero no es lo único que podéis hacer mientras os peleáis con los apuntes. ¿Por qué no escribís un artículo en prensa sobre la actualidad europea? ¿O hacer un curso de verano sobre el Big Data? ¿O colaborar como alumnos interinos en un departamento? El Excel, chicos. El Excel. Más vale saber dominarlo que asignaturas enteras de la carrera. Todas estas actividades os van a permitir adquirir competencias muy demandadas en el mercado laboral y pueden ayudaros a ampliar vuestra red de contactos con gente sumamente interesante. Después de los idiomas, el Erasmus. Erasmus es una gran experiencia personal y académica que también se valora muy positivamente a la hora de buscar trabajo. Estudiar en el extranjero os va a permitir experimentar la vida en un país distinto, sumergiros en su idioma y hacer amigos por medio continente. Activos absolutamente necesarios en la búsqueda de empleo en esa burbuja que hemos comentado antes. Así que ya sabéis, las notas son importantes, pero no son lo único. No son lo único. El mercado laboral requiere gente versátil, gente capaz de hacer muchas cosas y que sean un conjunto y no solamente una nota. Una vez terminado el grado del siguiente paso, lo lógico en vuestro camino hacia Bruselas, debería ser el máster, que puede ser un trampolín hacia vuestro trabajo soñado, ese que todos deseáis. Además de completar la formación general, que ya os ha aportado el grado con un conocimiento más especializado, un máster os puede servir de puente entre lo que habéis estudiado en la carrera y aquello a lo que os gustaría dedicaros en el futuro, incluso si a primera vista no están conectados. Por ejemplo, si venís de un perfil jurídico y os interesan los aspectos más políticos y económicos, o si venís de una filología pero queréis profundizar en las relaciones internacionales. En España hay muchos y muy buenos másteres en asuntos europeos, con sus múltiples especializaciones, pero no descartéis el continuar con vuestros estudios en una universidad extranjera. Es sumamente importante. Esto, por desgracia, no siempre está al alcance de todos los bolsillos, pero hay muchas posibilidades para que, si tenéis la cabeza y la ambición, lleguéis donde queráis. En numerosos países europeos, como es el caso de Dinamarca, los ciudadanos de la Unión no tienen que pagar matrícula para estudiar un máster. Y en otros, como es el caso de Holanda, que cuenta con muy buenos programas de estudios europeos, las tasas son similares o incluso inferiores a las españolas. Además de eso, hay programas de becas públicas y privadas que pueden ayudaros a cumplir vuestro sueño de estudiar en el extranjero. Un máster, por supuesto, no es imprescindible para conseguir un trabajo en Bruselas, pero es frecuente, es bastante habitual que os lo pidan y también os posiciona para el siguiente paso que os recomiendo dar en vuestro camino hacia las cimas bruselenses, que son las prácticas. Muchos me habéis preguntado si os recomiendo realizar prácticas antes o después del máster. Cada camino es diferente, pero yo personalmente, y al menos desde mi punto de vista, creo que las prácticas os pueden ser más útiles como puente entre vuestro trabajo y el estudio, así que yo os animo a hacerlas. En Bruselas hay numerosos programas de prácticas que suelen durar desde tres meses a un año y muchos de ellos pagados, pero sin duda, mi recomendación es que postuléis a las prácticas de las instituciones europeas. Cada institución tiene su programa de prácticas, como el famoso Blue Book de la Comisión o de las becas Schumann en el Parlamento Europeo, aunque muchas otras instituciones europeas y otros organismos, como las oficinas regionales de vuestras comunidades autónomas, suelen ofertar también algunos periodos de prácticas. Por lo general, en las instituciones de la Unión son dos los periodos de prácticas que se abren cada año, de octubre a febrero y de marzo a julio, con un salario entre 1.100 y 1.300 euros aproximadamente. Os he puesto también aquí los enlaces aquí abajo para que podáis ver con más detalle sus requisitos, es decir, que empecéis a buscar. Un periodo de prácticas en las instituciones os va a permitir experimentar de primera mano el funcionamiento de la burbuja de Bruselas. Conoceréis a gente que os pueda aconsejar en vuestra carrera y no es raro, de verdad, no es raro que al terminar el programa os ofrezcan incluso un puesto temporal o una plaza en los programas para jóvenes profesionales que pueden llevaros con el tiempo a un empleo mucho más estable. En todo caso, haber hecho unas prácticas en las instituciones es un activo muy importante en vuestro currículo y también un paso importante hacia el trabajo de vuestros sueños, aunque el abanico de organizaciones y empresas con los que podéis empezar a trabajar en Bruselas es absolutamente amplio. Queridos amigos, hasta aquí mi vídeo de hoy. En los próximos vídeos prometo dedicaros uno específico sobre el mercado laboral de Bruselas y muy especialmente sobre las famosas oposiciones a la Unión Europea, que como veréis no tienen nada que ver con las oposiciones españolas. Así que, amigos, os espero en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.